La esperanza llegará para todos nuevamente. Este sábado 21 de noviembre llega el tercer Rally de la Esperanza en conmemoración de los 70 años de la Guerra de Corea, con la participación de líderes y tomadores de decisiones de todo el mundo. Rally de la Esperanza, sábado 21 de noviembre, solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. Patrocina la Federación Internacional para la Paz. ¡Gracias!